El tema de migraciones nos surgió, digamos, después de discutir mucho sobre la prescripción curricular para sexto año, que es tan extensa, 150 años, nada más y nada menos, por lo menos para la perspectiva histórica, y ver por dónde podíamos arrancar. Entonces nos pareció que la segunda mitad del siglo XIX es un momento clave para pensar la conformación de la Argentina como país. Pero claro, es tan clave como complejo, ¿no? Esta segunda mitad del siglo XIX se conforma a la Argentina como país, pero al mismo tiempo hay que considerar como muchísimas, muchos ejes, muchos procesos simultáneos que dan lugar a este largo proceso, largo, conflictivo, violento, inacabado de construcción del Estado Nacional y de un país. Ahí entonces esquemáticamente nos dijimos, bueno, de esta etapa se conforma desde el punto de vista económico un modelo agroexportador, desde el punto de vista político se conforma el Estado Nacional y en el contexto mundial este modelo agroexportador supone la inserción de la Argentina en el mundo como en el marco de la División Internacional del Trabajo. Ya se está viendo que acá la simultaneidad va a jugar fuerte, ¿no? Para dar una perspectiva explicativa de la gran inmigración. Muchas discusiones, muchas discusiones que no voy a contar porque son para otro horario, muchas discusiones a propósito de qué era lo que los chicos se tenían que llevar respecto de este contenido y respecto de aprender sociales en general, todas las discusiones y dudas que siempre genera un recorte, a todos nos cuesta abandonar la ilusión de darlo todo, aunque sabemos que nunca damos todo y tomamos la decisión sobre todo pensando en las condiciones, en la enseñanza a distancia, en este aislamiento, en este cierre de una etapa y comienzo de otra y en estas dificultades que le podíamos aportar a los chicos en estas dificultades, ¿no? Las migraciones, a su vez, decidimos privilegiar la perspectiva de los actores, de los migrantes, ¿no? Un poco para decir que la historia es protagonizada por cualquier fulano, porque todos protagonizamos la historia. Otro poco por la posibilidad de empatizar con una persona que tiene que migrar, es algo que más cerca o más lejos todos los chicos conocen. La posibilidad de ponerse en el lugar del otro y entender sus intenciones, que al fin y al cabo eso es la historia, es ponerse en el lugar del otro, entender sus intenciones, su contexto, cómo hizo para llevar a cabo algún proyecto y esto en el marco de un fuerte acento en el rol del Estado, ¿no? La gran inmigración es un proyecto político que adopta un grupo social específico que detenta el poder político y que arma un proyecto. Y que no solo lo arma, sino que lo alimenta, está presente en cada una de las instancias. Después vamos a ver cómo esto lo concretamos, esto de que el Estado esté todo el tiempo. Que no es que hay un gran hotel de inmigrantes, sino que hay un Estado que construye un complejo que atiende un montón de dimensiones de lo que es la migración. Otra cuestión que nos interesó también es el hecho de que comprender una migración en el pasado puede ayudar a los chicos a construir ideas acerca de la migración en general y explicarse las migraciones actuales, generar también otro tipo de actitudes frente a lo distinto, frente al inmigrante en particular, pero a lo distinto en general, ¿no? Pensar esto que, porque muchas veces lo que aparece es la diversidad del extranjero y a veces como envolviendo, recubriendo la desigualdad que supone estar llegando, estar entrando en una sociedad y buscándose un lugar. Entonces elegimos la migración como eje para atravesar esta etapa, elegimos de la gran inmigración la perspectiva de los actores, como esta posibilidad de ver la historia también en primera persona, también porque puede ser un tema atractivo, porque puede mover a la empatía y porque además hay fuentes por todos lados e incluso es probable que muchos chicos tengan a la fuente viviendo por ahí cerquita. Entonces esta idea de la multiplicidad y diversidad de fuentes también nos habría la posibilidad de que los chicos se vayan subiendo a un tema que, como decía Delia, se sostiene en el tiempo, entonces de repente a partir de una historia de vida entra un poquito, otros se suben más cuando miran un afiche, una foto, un texto explicativo, como ir ofreciendo un tiempo, pero también como distintas escaleritas para subirse al tema. Además, las migraciones, además de un proceso jugoso e interesante por sí, también tienen una dimensión que trasciende a ese contenido específico y que es general del conocimiento histórico. El hecho de que se involucren distintos actores sociales con distintos intereses, que haya un proyecto político, por un lado, que se impone por sobre otros proyectos, un proyecto ganador, que es este proyecto de la elite terrateniente, el modelo exportador. Un proceso en el que también se entrecruza lo individual, la decisión de cada persona que va a migrar, con cuestiones generales, con un contexto, con que la necesidad de migrar no empuja a la gente ciegamente, no la sacan y la llevan y la traen, sino que hay actores que toman decisiones en función de lo que saben, lo que conocen, lo que pueden. También la cuestión específica que tienen estas migraciones de abrirse a una historia explicativa, a construir aplicaciones multicausales, donde si bien yo tengo la segunda revolución industrial y el modelo agroexportador, tengo muchas otras cuestiones más que considerar al mismo tiempo, porque la gente no es parte del mercado que se va de donde sobra a donde falta, sino que hay allí actores activos, individuales y colectivos, en uno y otro sentido, y que permite entonces ir abordando la complejidad de esa y de toda sociedad. Otra cuestión que queda clara y que tratamos de vincular con estos contenidos generales y de meterlo en nuestros documentos es que el conocimiento histórico es un conocimiento construido, no es ninguna verdad revelada, sino que cada afirmación, cada explicación tiene un autor, procede de una perspectiva y entonces también trabajamos mucho en ese documento que ahora vamos a mirar un poquito más en detalle a propósito de los autores y la autoría, porque creemos, sobre todo no por una cuestión erudita de quién dice cada cosa, sino porque nos parece que es formativo que todos los chicos y las chicas aprendan a preguntarse quién dice, quién lo dice, frente a todo tipo de enunciados, porque eso es parte de la interpretación del mensaje, saber quién lo dice, desde dónde, en qué situación. Por eso introdujimos autores con nombre y apellido, y introdujimos también distintas fuentes que tienen esta particularidad de expresar su propia voz. Es decir, tratamos de producir un documento, me salió monumento, no es tan largo, es un poco largo, pero es un documento que tiene muchas voces, en el que hay que reconocer quién va diciendo cada cosa y a título de qué, desde qué perspectiva está hablando. Finalmente, otra cuestión que nos pareció interesante de elegir este tema, es que obliga, a su modo, a pensar que para entender lo que pasa en la Argentina, hay que ampliar la escala, que es imposible, como se enseñaba Historia y Geografía Argentina hasta la dictadura militar, es imposible explicar la Argentina por sí sola, mirándola todo el tiempo, recortando allí, como si allí fuera yo a reconocer que las fuerzas, las tensiones, las conexiones que tiene con el resto del mundo. Menos aún, en una situación en la que estamos diciendo que uno de los procesos fundamentales es la inserción en el mercado mundial como proveedora de materias primas y alimentos. Este sería como lo que nos llevó a la selección del tema, a elegir la perspectiva, qué jerarquizar, atendiendo por un lado a la estructura del contenido y por otro lado a la situación, a los chicos, a los maestros y sobre todo esa imposibilidad de tener a chicos y maestros juntos en un mismo lugar, que es lo que más nos gusta. Creo que esa es la presentación del tema que elegimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.